Pues mi cuerpo es un cuerpo fuerte y a la vez frágil. El esfuerzo que hago, el sacrificio, la capacidad de no rendirse nunca, sobre todo lo que dejas atrás en todo ese camino. Cuando me tiro al agua y estoy incompatiendo, siento como estoy conmigo misma y estoy conectada con mi cuerpo. ¿Cuáles son tus líneas de expresión?